Llevas poco, ¿no? Bien, voy a cumplir ahora un par de días más, un mes, 30 días, ha sido bien loco ahí con el... Como que partimos muy rápido en el festival, después me tocó animar el matinal en esta transición antes de que llegara Eduardo y la Mari, ahora siendo mi pega, contento, fíjate, bien desafiante, sabemos que tenemos un tremendo desafío que es sacar al Buenos Días todo del último lugar y vamos, como decimos, paso a paso por todo, pero es una tarea larga, ¿no? Pensar que esto era corto y rápido era una quimera. ¿Nunca ha sido fácil si íbamos delante? Nunca, nunca, nunca ha sido fácil. La única receta que siempre digo, remar, trabajar y tratar de buscar ahí la sintonía con la audiencia que es lo más difícil. Si fuera fácil, tendríamos una varita mágica y estaríamos en otras líneas. Pero te hemos visto en terreno que es algo que tú pretendes no perder tampoco en este arribo a esta nueva señal. No, por supuesto, es mi marca. O sea, yo me hice como periodista en la calle, en el terreno y ahora que ha muerto, por ejemplo, Alipio Vera, que se han reflotado algunas de sus declaraciones, los periodistas nos hacemos en la calle. O sea, el concebir el periodismo fuera de la calle, yo creo que está errado. Ahora, se puede hacer ambas cosas, sí se puede hacer, pero esa es mi marca, mi sello, donde yo me hice reconocido un poco con la gente, donde tengo también la cercanía con la gente, que es donde está la historia, es donde uno encuentra anécdotas, reportajes, todo pasa en la calle. ¿Cómo ha sido ese reencuentro con la gente en la calle? ¿Todavía no cachas mucho que te conozco? No, no cachas, no cachas. Vamos a decirle a la gente, estamos en TVN, estamos en TVN, estamos en TVN para que lo vayas a ver. No, pero es verdad, es verdad. O me dicen, oiga, se fue del 9. Y así, me fui a cambiar esa TVN, hago un poco de psicología y de información. Ahí, no, me fui a TVN y les cuento por qué. Pero, ¿por qué se fue? Me preguntan. Pasó y tal cosa, me ofrecieron esto, me fui. Sí que ahora vayas al 7. Algunos que dicen que no se cambian, otros que sí, pero en ese ejercicio estamos.